Y ahora con esa experiencia vamos a hacer lo mejor. Entonces yo voy a ser el primero de convocarle al presidente y al alcalde de la provincia, por favor acompáñenme y quiero que me apoyen en este proyecto. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Negrar este puesto de salud. Y ya conversamos también, con Jamocho se dijo, ¿qué hacer por la salud? Él dijo claramente, vamos a hacer un proyecto para que cada uno de estos puestos de salud cuenten con una ambulancia. Y creo que ya quedamos... Y es muy necesario que tenga una ambulancia este puesto de salud, hermanos. Es muy necesario. Por gusto criticamos a nuestros profesionales que trabajan ahí. ¿Qué podemos hacer si no les damos la herramienta? ¿No es cierto? Tenemos ahí implementación seguramente ya de qué época. ¿No es cierto? Ya debemos modernizar. Y eso lo vamos a trabajar. Y mi compromiso también va a ser con esto. Porque queremos que monitoreen, queremos que atiendan a Zacuaya, creo que es su medición, no sé qué. ¿Cómo ellos van a atender si solamente le damos ni moto siquiera tienen bien? ¿Cómo van a ir? ¿Cómo le exigimos? ¿Cómo criticamos? No podemos. Primero tenemos que ver si le hemos dado las posibilidades o no le hemos dado. ¿Para qué? Después lo reclamemos a los profesionales que están en este puesto de salud. Entonces, ese es mi compromiso, hermanos, que también haremos ese proyecto. No vamos a arrancar del consejo distrital porque no hay. ¿Qué vamos a hacer con 1.800, hermanos? ¿Qué podemos hacer? Nada. Entonces, tenemos que solamente gestionar. Porque tengo la capacidad para poder gestionar ahora, hermanos. En cuanto a educación, como ya también le habíamos dicho, ya está presentado. Acá tienen ya educación, creemos, ¿no es cierto? Esa institución. Y vamos a hacer el seguimiento contundente para poder sacar. Y esto, estoy seguro que tiene que salir en el trascor de estos años que vienen, porque ya están presentados, ya están bien encaminados. Y solamente falta un apoyo y una empujadita para que nos den el financiamiento de esto. De esos hermanos también no se preocupen. Y creo que en educación también hemos dado. Hemos dado todo, hemos apoyado en lo que hemos podido, ¿no es cierto? Ante de esas actividades, nos han pedido los requerimientos, nos han pedido las que nos hemos dado a los profesores. En educación, a nivel de toda nuestra cuenca de Minas, nos han felicitado muchos profesores. El único alcalde que se preocupó por la educación, y es por eso que ellos han dicho, muchos profesores habían cambiado su dueño y yo no sabía, y mi voto es por Pascual. Queremos que más apoyo venga para nuestros hijos que están estudiando. Y también se conversó con Cambocho y se lanzó esto, de que se va a entregar una mochila escolar a cada niño que va a ingresar a las instituciones educativas. Eso también es un honor.